Bueno, como podrás ver, ya terminamos nuestro trabajo en el área de Microsoft Excel. Nuestro punto queda ahora saber cuál es el título, cómo se llama el proyecto. En la hoja Casa Estudio 116 nos vamos a Project y en Project con Control J seleccionamos el proyecto. Casa Estudio 116. Seleccionamos el proyecto y ella va a hacer lo siguiente. Está desarrollando, declarando todos los recursos. Además de declarar el recurso, va a poner toda la partida, la va a poner con su respectiva sangría y va a colocar las asignaciones de recursos. Me dice que coloque la previsora, coloque el calendario y resulta que cuando nosotros vamos al presupuesto, nosotros tenemos en el presupuesto todo, todo, absolutamente con la debida sangría, todas las asignaciones, los recursos declarados ya en hoja de recursos, todo, absolutamente todo está hecho en Project. No tenemos que hacer nada, solamente colocar la predecesora. Colocar la predecesora y el diagrama de Ayan estaría terminado de este presupuesto. Más fácil.